Música ¡Vamos! ¡Vamos a buscar otro! ¡No! Se va a hacer un rato... Ya, ya, si ahí lo fueron a buscar... ¡No me vuelvo y me voy! Allá no debe entrar... ¡No me vuelvo! ¡Venga, cómo quemaron esas motos! ¡Son buenos! ¿Estás llevando? ¡Ahí lo traen! ¡No me vuelvo! ¡Salción! ¡No! ¡No me voy! ¡No me vuelvo a buscar! No me vuelvo a buscar... ¡No me vuelvo! ¡No me vuelvo a buscar! ¡Ahí lo pasamos! ¡Ahí lo pasamos! A ver, acá se ve, a ver. A ver, acá se ve, a ver. A ver, acá se ve, a ver. A ver, acá se ve.